¿Qué tal? Bienvenidos a Delfros Alerta. Seguramente usted ha oído de estas terribles historias acerca de las llamadas telefónicas de extorsión, que van desde las amenazas sobre datos que tienen respecto de su familia o que tiene ya secuestrado algún familiar supuestamente. En febrero pasado, Ciro Gómez Leiva presentó un extraordinario reportaje sobre cómo estas llamadas de extorsión se hacen desde los penales de la Ciudad de México. Déjeme darle otros datos oficiales. En los últimos tiempos, cada año se han decomisado en promedio 2.000 celulares en los penales de la Ciudad de México. La mitad de ellos provienen de Santa Marta Catitla, que debiera ser uno de los penales más seguros. Desde hace seis años se instalaron bloqueadores de señal para celulares en los penales del Distrito Federal. Sin embargo, como este gasto lo hizo la Federación, las autoridades locales reportaron al blog noticioso Animal Político que ellos no sabían quiénes eran los responsables de darles mantenimiento o si estos bloqueadores estaban funcionando. Esto nos habla de una gran negligencia, cuando no de una corrupción, de las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México. El pasado 30 de septiembre entró en vigor todo el protocolo técnico de cómo deben de establecerse los bloqueadores en todos los penales del país, pero tendrán dos años para su instalación. O sea, vamos para adelante. Ahora le voy a dar unos datos positivos para que usted se proteja. Cuando una llamada de extorsión es reportada a la Policía Federal, en el 96% de los casos se impide el delito. Por otra parte, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México desarrolló una aplicación para teléfonos celulares que se llama No Más Extorsión y en ella hay una base de datos de 100.000 líneas utilizadas para este propósito. Lo que hace la aplicación es alertarle para que usted no caiga en el juego. A nivel nacional se ha reducido en 36% el delito de extorsión, pero esto no es suficiente. Todavía y cada hora se realizan ocho intentos de extorsión. Y esto no podría entenderse si no es por la conivencia de las autoridades penitenciarias, ya sean estatales o federales. Por ello, quéjese con su diputado, exija que pongan un alto o acuda a alguna organización no gubernamental dedicada al combate al delito. Y si usted tiene la mala fortuna de recibir una llamada de este tipo, conserve la calma y sobre todo denuncie. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.